Esta es la palabra en voz, les habla el padre Marcelo Cristiani de la institución de Almanutá y hoy meditamos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11 de los versículos 25 al 27. Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En medio de la tarea apostólica, en medio de la predicación, Jesús ha nombrado a sus doce discípulos y los ha enviado a predicar, es como que hubiera un parate, un detenerse en el Evangelio y Jesús que prorrumpe en alegría y exclama, podríamos decir, dos motivos enormes que lo llenan de alegría y que de alguna forma son la alegría que quiere compartir a sus discípulos y a los cristianos. La primera que es la constatación de ese vínculo que Él tiene con el Padre, el amor que Él tiene hacia el Padre y que recibe del Padre hacia Él. Esa intimidad que se va tejiendo, que va siendo el motor que lo mueva Jesús a predicar, a llevar esa buena noticia que es el conocer al Padre. Ese vínculo intenso, fuerte, que se templa día a día y que es irrompible y que nosotros lo llamamos el Espíritu Santo, bueno, eso es el motivo de gozo de Jesús. Y el segundo motivo de gozo es que ese Espíritu Santo, esa relación entre el Padre y el Hijo, ese motor está regalado a todos los cristianos, a todos los discípulos, a todos aquellos que sean pequeños. El pequeño es aquel que se siente necesitado, aquel que se conoce a su mismo en sus talentos y sus límites y también siente en el fondo del alma la necesidad de ese Padre que nos conduzca. Entonces el Señor Jesús nos dice que la gracia del Espíritu Santo está regalada para todos, para todos aquellos que se sienten pequeños. ¿Y cómo se puede acceder a esa gracia? En primer lugar es gratis, lo regala el Señor. Pero el segundo es esa disposición a la cual el Señor nos invita y que se templa precisamente en la oración. La oración, una y otra vez, y no nos cansaremos de decirlo, es esa relación de intimidad incambiable, intransferible, que la tengo yo con Dios y la tienes tú con Dios, que cada persona, cada uno de nosotros está invitada a tenerla con el Señor. Los pequeños son aquellos que se sienten necesitados de esa relación, que se sienten necesitados de esa vida que procede del Señor. Pues bien, templemos en nuestra vida, en nuestros días, hagámonos un tiempito para estar con el Señor, para escuchar su palabra, para dejar que ella cale hondo, para experimentar qué resuena en nuestro corazón. Y esa pequeña emoción en el corazón, darle un voto de confianza en la fe y largarnos por allí. Que sea entonces el Señor Jesús quien nos inspire esta alegría cristiana de tener el Espíritu Santo y como María Santísima, aquella que se vació de sí, por eso también decimos que es Virgen y se dejó llenar del Espíritu Santo, la que nos conduzca en ese seguimiento de Jesús, que es la verdadera alegría, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Toda mi vida tú me pides a muchos, tú has invitado y pocos te han respondido. Tu voz resuena en mí y va aumentando. Tu voz resuena en mí. Tu voz es clara. Tu voz resuena en mí. Tu voz me impulsa. Tu voz resuena en mí. Me viste caer mil veces, pero tu mano rendiste para levantarme. Ahora no tengo miedo. Tu voz resuena en mí y va aumentando. Si estás conmigo, podré seguir por tu sendero. A muchos tú has invitado y pocos te han respondido. Tu voz resuena en mí. Y va aumentando. Tu voz resuena en mí. Tu voz es clara. Tu voz resuena en mí. Tu voz me impulsa. Tu voz resuena en mí.